¿Qué es la célula de envejecimiento? Las células se mueren para que el organismo viva. En otras palabras, es necesario que una célula muera y que sea reemplazada por células jóvenes. Y esto es dado que las células no tienen una longitud de vida indefinida, viven un periodo muy corto. Ahora, las células antes de morir entran en un proceso que se llama de envejecimiento. Este proceso de envejecimiento, que no es otra cosa que la pérdida de función, se debe a que el hecho de vivir genera consumir oxígeno, consumir nutrientes, glucosa, aminoácidos, genera radicales libres que dañan a las proteínas, a los lípidos, a los ácidos nucleicos y todo esto hace que esta célula funcione menos bien. ¿Qué es la célula de envejecimiento? Al estar funcionando menos bien, pierde la capacidad o tiene una capacidad alterada de división y a su vez envía señales a células madres en la vecindad que al recibir estos estímulos generan células nuevas que van y reemplazan a aquellas viejas. El problema es que también estas células madres van sufriendo el proceso de envejecimiento por haber estado consumiendo oxígeno y nutrientes y van perdiendo capacidad para regenerarse las células. Entonces empezamos a tener con la edad órganos que están con muchas células viejas y con muy poca capacidad de regenerar. Hay un tipo de muerte celular que se denomina apoptosis que es un proceso por el cual ciertas células deciden entrar en una ruta de diferenciación que conduce a su desaparición. Este mecanismo se identificó primero en un animal de experimentación llamado Cenoraptitis elegans, un gusano y se ha visto que es un proceso universal conservado en todas las especies en las que se ha estudiado. En general la apoptosis tiene funciones tanto durante el desarrollo normal donde participa en la modelación del tamaño y forma de órganos como en el mantenimiento de la homeostasis del organismo adulto donde contribuye a la eliminación de células que por razones medioambientales o genéticas han sido dañadas y tienen que ser eliminadas. En ambos casos se recurre a este proceso de apoptosis que lleva a la eliminación de células. Gracias. 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 Gracias.